hoy podría ser uno de tantos días común y corriente pero no es así porque este es un día especial un día que para muchos podría ser como de costumbre pero para unos cuantos es memorable y eso porque hoy mismo hace unos años atrás llegó al mundo alguien muy especial y no sólo para quienes forman parte de su familia sino muchas personas que ni han cruzado su camino y saben por qué porque gracias a esta persona aprendimos muchas cosas en verdad importantes nos enseñó que cada sueño y meta que tengamos en mente la superemos hasta lograr que el amor puede llegar tarde o temprano y de muchas formas que un legado puede sobrepasar todas las barreras incluyendo la vida misma y sobre todo que los amigos son para siempre por eso y mucho más este día es tuyo todos los que te apreciamos valoramos y amamos tu trabajo pero más que nada nos has permitido entrar en tu vida y abrirnos las puertas de la amistad te lo agradecemos infinitamente de parte de xh pmi televisión canal 8 phantom club el video blog de charlie y phantom television méxico al igual que todos los fans amigos en facebook seguidores en twitter familiares y amigos cercanos te deseamos muchas felicidades liliana barba les mando un beso soy frankie y ustedes me van a ir a decir a blue que recoja la cocina que le pasa soy liliana barba y los quiero qué qué y qué y y